Música Lamentablemente siguen los ataques allá en Guerrero, principalmente en Tlacotepec donde se teme que pues acabaron con todos los habitantes o que pues los desplazaron. Fíjense nomás lo que dice el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas allá en Guerrero, Minerva, Bello, que denunció que la comunidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Leodoro Castillo, fue atacada con explosivos lanzados desde drones y que hombres armados atacaron a 30 vecinos. A través de un comunicado explicó que las poblaciones vecinas están aterradas, piden a gritos la presencia de las llamadas Fuerzas Armadas que durante meses han solicitado. Además advirtió que se han comunicado de la región de Taxco donde el cobro de piso y el halconeo forzado se están saliendo de control por parte del grupo criminal de la familia michoacana. El comunicado fue dirigido al desgobierno estatal, federal y municipal, además de organismos internacionales y medios de comunicación, firmado por José Filiberto Velázquez, director de este centro Minerva, Bello. Lamentable lo que está pasando hoy es que estos desgraciados del pez, la fresa, que pues siguen aterrorizando, que al rato salen con sus pinches comunicados a decir que se sienten víctimas los desgraciados monstruos que deben ser totalmente erradicados, encerrados de por vida. No puede seguir pasando esto compas, hay que hacer presión por la gente de allá de la Sierra de Guerrero porque estos desgraciados no tienen humanidad, jamás lo van a tener compas. Así que, pues al pendiente de esta situación.